Vamos al inicio del programa, es momento de hablar de carnaval, pero hablar de más carnaval, que este año nos estaban contando Horacio y Yasmín, a quien les damos los muy buenos días y bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos nuevamente. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, además en este día tan particular, porque hoy comienza la fiesta y hablábamos de que son más de 70 escenarios confirmados y no solo en Montevideo. Sí, es verdad, tenemos en Rocha, Maldonado, Canelones y San José. Sí, además de Montevideo. Además de Montevideo. Y hoy, primero de febrero, ¿dónde está comenzando todo? Hoy arrancamos en el Prado Chico, con el apoyo del municipio G. Vamos a estar allí a partir de las 18 horas, más o menos. Así que están todos invitados. ¿Y cuál es la dirección? ¿En qué lugar? Mirá, es en el Prado Chico, que queda al costado del municipio. ¿Sí, del municipio G? Sí, pegado al municipio. Es el predio de pasto, digamos, ahí. Perfecto. Es ahí mismo. Ya me ubico, ya me doy cuenta dónde es. ¿Y ahí va a ser una fiesta a partir de qué hora? Desde la 18 ya pueden ir arrimándose, que vamos a estar arrancando. Alrededor de la 19 ya sube el primer conjunto, que es Fabricio Breventano y Analia Camiletti, que vienen directamente desde Rosario para disfrutar de este más carnaval. Y bueno, luego viene Afro Gama, que es un grupo de candombe de mujeres, dirigido por Chabela Ramírez. Gracias. 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 Bueno, tú preguntabas acerca de aquellos mojones, medios particulares. Bueno, Rocha, este, todo el mundo sabe, o si no, les contamos que hace ya un par de años que las Murgas, el colectivo de Murgas Rochenses, tienen un conflicto con la administración municipal, no tienen apoyo y no, la intendencia de Rocha no hace más carnaval, solo desfile. Entonces, el colectivo de Murgas de Rocha queda como que desamparado, no tiene donde mostrarse y ya el año pasado logramos a través del Zuccao y más carnaval que montaran un escenario en Rocha y pudieran las Murgas participar allí. Y este año lo mismo, este año el colectivo de Murgas de Rocha volvió a organizar junto con nosotros sus tablados para autogestionados, poder mostrar sus espectáculos, entonces las Murgas de Rocha también van a tener tablado a través de esta herramienta que nosotros ofrecemos. La idea que se da y que también que la gente de Rocha pueda disfrutarlas, ¿no? Ahí está. Eso es lo importante. Si quieren saber más sobre la información de dónde van a estar y demás, los pueden seguir en las redes, ¿verdad? Sí, tenemos en Instagram, arroba Zuccao más carnaval y en Facebook también, más carnaval. Exacto. Y ahí ustedes si quieren saber, no sé, yo qué sé, una fecha en particular y arrívense, la gente del barrio, como en este caso, estamos hablando del municipio G, del Prado Chico, pero también capaz que si estás por la vuelta, te quedas cerca, tenés algún amigo, alguna tía, súmase porque realmente lo que se genera es una fiesta y es digna de ser vivida y de ser compartida y disfrutada. Así que si tendrán lugar, son más de 70 escenarios, así que alguno tiene que quedar cerca para que lo puedan ir a disfrutar, ¿no? Arrímense. Arrímense. En las redes se publican las grillas semanalmente, ellas las van subiendo. Actualizando. Exacto, así que revisen, vamos a estar por todos lados. Exacto, por eso les digo, no les va a quedar un lugar en donde no puedan llegar, así que no tienen excusa. Busquen y arrímense. Es gratis. Es gratuito. Lleven su sillita, si quieren, para estar más cómodos. Colaboran con el barrio, con la gente de la zona, ven carnaval, disfrutan, participan, si quieren arrimarse a colaborar. Y se puede ir disfrazado también. Sin duda. Como se iban, los niños, como quieran. Absolutamente. A disfrutar de la fiesta. Absolutamente libre. Respetando, libre de violencia, compartido, construido entre todos, que sea una fiesta. Que así sea y que por mucho, que cada vez, que cada año, ahí estamos viendo algunas de las imágenes, que cada año, entonces, sea esa fiesta multiplicada. Ojalá. Y que hoy, que son más de 70 escenarios, como hablábamos, bueno, que el año que viene, cuando estemos hablando, hayamos pasado las tres cifras. ¿Por qué no? Ojalá. Ojalá que sí. Marcar un poco lo que sentimos también como eso del carnaval como un derecho. Como que es algo que también nos gusta decir y es a lo que apostamos también. Y por eso tanta energía y tiempo depositado, que muchas veces parece una locura, porque realmente entre nosotros parecemos que estamos todos locos a veces. Pero se puede. ¿Qué estamos haciendo? Sí, por supuesto. Por eso justamente miren ahora los resultados que tiene. Se puede, se puede. Así que para adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Por favor. Estamos a las órdenes para lo que quieran difundir. Aquí tienen el lugar para hablar, para contarnos y para hacernos parte, que nos encanta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya saben, entonces, a disfrutar de la fiesta de este carnaval. Bueno, por todos los lugares. Más de 70 escenarios tienen más carnaval. Así que a disfrutar. Nosotros ahora nos vamos a la tanda. Pero de regreso continuaremos con más Basta de Chachara.